Piense que no me quieres más y me mientes como mío, pero no has de lograr. Si es tan falso tu cariño, si un día sentí el cruel predecir de tu amor mentido y seductor, no soy más aquel que bebió la miel de tu boca en flor. No soy más aquel que bebió la miel de tu boca en flor. Aunque por ausencia sufriré, ya no quiero verte nunca más. Es mentira tu querer, son mentiras tus promesas, cuando amas, cuando besas. Miente tu alma de mujer roja, flor de seducción. Sin aroma, sin ternura, es un vaso de locura, un vacío corazón. Miente tu alma de mujer roja, flor de seducción. Aunque por ausencia sufriré, ya no quiero verte nunca más. Es mentira tu querer, son mentiras tus promesas, cuando amas, cuando besas. Miente tu alma de mujer roja, flor de seducción. Sin aroma, sin ternura, es un vaso de locura, tu vacío corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!